Las seis de la mañana no he podido dormir No he cerrado los ojos, todo ha sido sufrir Por mi mente han pasado mil cosas horribles de noche tan cruel Ciento pasos ya vienes, se acerca la busco y ella no es El teléfono llama y renace mi ser Alegres en el alma Voy y pregunto quién es, es su voz que en mi vida le digo Cuánto me hace sufrir Las seis de la mañana, ven pronto mi cielo No puedo dormir Las seis de la mañana, no he podido dormir No he cerrado los ojos, todo ha sido sufrir Por mi mente han pasado mil cosas horribles de noche tan cruel Ciento pasos ya vienes, se acerca la busco y ella no es El teléfono llama y renace mi ser Alegres en el alma Alegres en el alma Voy y pregunto quién Es su voz que en mi vida le digo Cuánto me hace sufrir Cuánto me hace sufrir Las seis de la mañana, ven pronto mi cielo No puedo dormir Y llega mi amor Y duermo feliz Y llega mi amor Y duermo feliz Y llega mi amor Y duermo feliz Y duermo feliz Y duermo feliz